La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde, según ellos, está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad, es que los japoneses nos inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. Pero ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nisa, Mitsubishi, Sonibai, Otoshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina. Porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita. Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa dos días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana.